Trae el bolso para acá para que echemos chocos. La primera vez que ando rodando chocos. Pero lo llevamos para Santiago. Sí, lo llevamos para Santiago. Para que llevemos humitas. Vamos a hacer humita y pastel ya. Sonríe ya. Están lindos los chocos. Primera vez. Oye, quiero apagar la cámara. Nos pillaron, nos pillaron. Haga la cámara, conche. Conche de tu madre nos pillaron. Haga la cámara. Haga la cámara. ¿Qué pasa? Nosotros, por qué conche de tu madre? ¿Qué te crees culiao? Porque te robaron un choclo, venía güeyán. Guazo conche de tu madre. Y vos vieja maraca culiao. ¿Qué te venía a meter vieja conche de tu madre? Te voy a entubar los chocos en la raja. Aquí están tus güeyas. Mételos en la raja conche de tu madre. Tía, no hay nada. 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 Si tiene que ver. No hay nada.